Produced by Wallow, the client is El Río Grande, Latin Market. Production date, March 20th, 2019. Copyright 2019. Spot title, promo, spot 2. Excuses, radio, Spanish 30. Ad ID, W-A-L-O-1-9-E-R-G-0-2. Nosotros siempre estamos listos para reunirnos. No necesitamos pretextos, ya sea el cumpleaños de la princesa, el día de la independencia, o simplemente porque es sábado. Si hay familia, amigos y buena comida, estamos completos. Ven El Río Grande y encuentra lo bueno en cada momento. Elote amarillo, 3 por 1 dólar. Mangos frescos, 2 por 1 dólar. Muslo de pollo, 39 centavos la libra. Y Coca-Cola 12-pack, 3 por 8, 88. El Río Grande, Latin Market, todo lo bueno en una bolsa.